Quería decirles, dije, mano, toda esta gente está aquí reunida por mí, ¿entiendes? Como que todo este corillo se juntó por mí, pero en verdad no es por mí, es por algo mucho más grande, así que tengan eso en mente cuando vayan a tocarle, algo mucho más grande que nosotros lo que vamos a hacer aquí, así que vamos con todas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Amén. Gracias. 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 , Gracias. , Gracias. ,